Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos a una nueva cita del golfeario aquí en el periodigos.com. Bueno, pues en la semana que hubiera sido la del máster de Augusta, estaríamos en un lunes, los jugadores irían llegando ya, es que no estarían ya en ese magnífico campo de Bobby Jones, algunos esperando a dar sus primeras vueltas de entrenamiento. En fin, esa atmósfera que se vive en el primer grande de la temporada desde hace muchísimos años y que en esta temporada, en este 2020, se va a tener que retrasar, de momento, sin fecha. Así que, entre otras cosas, de eso vamos a hablar cómo estamos viviendo esta semana del máster sin máster de Augusta. Hola, Carmela Fernández Piera, ¿cómo estás? Muy buenos días, Guillermo, fenomenal. ¿Y en mi casa? ¿Todo bien, no? Perfectamente. Ahí con el mundo a tus espaldas. Claro que sí, estamos hablando del mundo del golf, pues aquí tenemos el mundo. Hoy me he venido, pues aquí, entre Indonesia, Australia, donde quieres que vayamos. Eso está bien, eso está bien. Javier Jiménez, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, chicos. Aquí estamos, sí, señor. Yo no estoy pegado tanto, metido en el índico, como está Carmela en este momento, que como se mueva, se va a meter un pie en el agua, pero sí que es verdad que, bueno, pues expectante ante lo que pase a partir de ahora en los calendarios. Esta mañana he echado un vistazo al calendario del European Tour concretamente y la verdad es que el panorama es un poquito triste, ¿no? En esta semana además te le gusta con tanto torneo cancelado y pospuesto. La verdad es que se te cae un poco el alma a los pies, pero bueno, en fin, esperando que llegue octubre o noviembre, veremos. Se van retrasando las fechas y todo hace indicar que podría ser, ya veremos, el mes de junio ese pistoletazo de salida para poder arrancar todo. El otro día llegaba una información de la LPGA, Carmela, pues hablando sobre la reubicación de los torneos de la LPGA del circuito, 15 torneos, 15 fechas de junio a septiembre. De momento eso es lo que hay. Sí, claro, han anunciado a sus jugadoras que no van a empezar antes del mes de junio y efectivamente lo mismo que nos contaban del Symmetra Tour, que hasta junio no hay torneos, se ha aplazado todo, pero vamos, de junio a septiembre nos presentan un calendario de lo más intenso porque, bueno, están reubicando, intentando reubicar todos estos torneos que pretenden que no se cancelen, sino que se aplacen y la verdad que va a ser duro para ellas porque no solo, bueno, siempre lo hemos hablado, que cada torneo del MPGA parece un mayor porque siempre juegan las mejores, pero si ahora juntamos todos esos torneazos con los mellos que están metidos, bueno, pues como han podido, porque es la prioridad, bueno, pues va a ser una temporada dura, dura, pero, bueno, intensa y, bueno, a ver cómo se organizan ellas. Ya también el MPGA anunció a las jugadoras que les va a dar ayuda financiera para esos próximos torneos porque, bueno, pues las pérdidas económicas que está teniendo este virus, este confinamiento, pues se van a pagar caras porque, bueno, pues a ver lo que resiste de aquí a final de año, a ver qué torneos aguantan, qué patrocinadores se mantienen y, pero, esperemos que todos. Entre los cambios así más importantes, bueno, pues el Yoys Open femenino es el que, bueno, pues ha decidido cómo se va a jugar en diciembre, que se jugaba en el mes de junio, julio, pues se va a jugar en diciembre y por la falta de luz, bueno, pues se va a jugar en dos campos, en Houston, bueno, pues se está haciendo todo lo que se puede para que las jugadoras tengan el mayor número de torneos para disputar. Ahora es que se va a hacer largo, pero por lo menos que se haga, ¿no?, y que empiecen a jugar y luego ya veremos dónde termina, Javi, un asunto este del recalendario y, bueno, pues el volver a fechar todos los torneos, que coincide también con la política del Symmetra Tour, lógicamente, ¿no?, la segunda división del Instituto Norteamericano Femenino, que también ha rehecho su calendario, ¿no? Sí, sobre todo pensando también en la escuela, ¿no? Habitualmente la escuela se celebra prácticamente en verano, se va a pasar también al invierno de este 2020, hacia, bueno, pues el mes de diciembre también hablan. Bueno, en un calendario bastante complicado de encajar, porque además fíjate que precisamente el hecho de jugar en dos campos el US Open es precisamente para intentar paliar esas cuatro horas de diferencia de luz que tienen con respecto al verano. Así que vamos a ver también cómo la escuela se lleva a cabo, ¿no? De momento tienen bastante claro cómo se va a hacer la primera fase, la segunda fase la dejan un poco en el aire y de la tercera ni siquiera hablan, ¿no? Con lo cual, a lo mejor, acaba todo resolviéndose en dos etapas, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Vamos a ver qué es lo que ocurre. De momento han acudido a Houston, que todo el mundo parece que cada vez que tiene un problema desde Houston, sácanos adelante del tema y en esos dos campos se va a celebrar, pero a mí me da la sensación de que vamos a tener que estar expectantes de lo que pueda ocurrir en diciembre, parece una fecha todavía larga del tiempo, pero ya estamos hablando de que muchos eventos deportivos se van al 21 y los de golf yo creo que no van a ser menos. Entonces, también es cierto que en Estados Unidos, en 50 estados, los campos de golf siguen abiertos. Los gobernadores han degradado el estado de confinamiento, pero al golf lo han dado como actividad esencial y permiten jugar. Solamente, pues algunos condados y algunos municipios han decidido cerrar sus propios campos. Los campos municipales, pues no sé, de Desert Springs o de Colorado, por ejemplo, han decidido cerrar. Sin embargo, pues otros como en Daytona Beach están todos los campos abiertos, en Arizona están los campos abiertos, ayer escuchaba hablar al rockero Alice Cooper, que está encantado de vivir en Arizona porque todas las mañanas se va a jugar al golf y eso le hace, dice él, sentirse mejor frente a la cantidad de horas que luego pasa sentado en el ordenador y hay torneos profesionales como el Cactus Tour que se siguen disputando en Arizona. En fin, no sé muy bien cómo va a acabar todo esto del tema del golf en Estados Unidos, pero parece que a los gobernadores al menos no les ha echado el miedo por ahí. Que no vaya Javi a Ontario, a Canadá, que le crujen con 70.000 dólares. Sí, para que veas, es que al final hay que tocar el bolsillo a la gente para que sea consciente y consecuente, pero también es verdad que si a ti no te prohíben hacer una cosa, pues seguramente no la vas a hacer. La gente que tiene posibilidad de jugar al golf en esos estados dice que el único que toca es su equipo y que en el sitio donde se sienten más seguro es en un campo de golf, ¿no? Que cuando salen por la calle, pues luego tienen que andar volviendo, preocupados, lavándose las manos, que si la mascarilla, que si los guantes y que cuando van al campo de golf, lo único que tienen que preocuparse es de no tocar otra cosa que no sean sus palos y que la distancia con sus compañeros competidores, pues es suficientemente grande como para no caer en el contagio. En fin, no lo sé, también hay por ahí algunos reportajes que he visto en algunos medios norteamericanos que hablan de la posibilidad de obligar a jugar con mascarilla. En fin, esto es una locura. No sé, ya lo hizo Javi Colomo, pero era por la alergia al golf en la primavera, una mascarilla de las grandes almas. Oye, Carmela, semana del máster de Augusta, ¿tú crees que Tiger Boots hubiera reeditado el éxito del año pasado en su campo, hubiera conseguido su decimosexto mayor o no? Bueno, ya sabemos lo difícil que es repetir en el Augusta National, pero vamos, que iba a ir a por todas, eso está claro, sobre todo con el objetivo que tenía de sacrificarse para los Juegos Olímpicos. Pero bueno, eso ya son suposiciones. Ahora mismo sería, es semana de máster y no tenemos máster. Ya lo tendremos y lo disfrutaremos muchísimo porque, bueno, cuando se juegue va a ser una semana muy especial, sea el momento que sea del año. Quería que teníamos conexión con Tiger Boots. El juguete que llamaba preguntando por su camiseta roja para este año, que dice que se le va a quedar pequeña para el año que viene. Pero bueno, le he dicho que llame más tarde, que ahora estábamos en otra cosa. Oye, ¿hubiera sido el máster de John Ramm o no? Probablemente. Probablemente. Bueno, yo no lo sé. Pero no lo descubro, ¿eh? Sí que es verdad que lo que podría haber sido es el máster en el que John Ramm alcanzase el número uno, ¿no? Yo no sé si hubiera conseguido ganar el torneo o no. Ya sabemos que ganar un mayor es algo complicadísimo como ganar cualquier torneo, porque verdaderamente ganar cualquier torneo es muy difícil. Un mayor, yo creo que por esa presión que supone además el que tenga esa condición de ganar el slam. Pero en el Augusta Nacional ya hemos visto que puede pasar de todo, ¿no? Desde que le perdonen las trampas a un ex ganador a que un amateur se ponga ahí en cabeza en algún momento. De todo puede pasar. Bueno, pues nos quedaremos con las ganas de ver todo lo que está sucediendo en el máster, lo que hubiera sucedido esta semana de chaqueta verde. Por cierto que, Carmela, no sé si has visto ese artículo en el periódico donde puedes comprar cosas del máster por eBay, ¿eh? Sí, sí, por supuesto. Y hay que... Hasta una chaqueta verde, ¿eh? Pues nada, todo el que quiera una chaqueta, la gloriosa chaqueta verde, y codiciada, todo el que la quiera, bueno, pues ya sabe lo que tiene que hacer el periódico. Eso es. Oye, otra cosa, un recuerdo para Aute, ¿no, Javi? Sí, Aute que además, bueno, tuvo una relación especial con el grupo Madrid Diario, ya sabes que, bueno, pues estuvo en algunas ocasiones por allí, que incluso estos días en el periódico golf hemos rescatado una entrevista que le hizo Constantino Media Villa y en la que Aute se consideraba un teórico del golf, ¿eh? Él no había jugado nunca, pero decía que la teoría la tenía perfectamente aprendida y que si algún momento decidía salir al campo, pues sabía al menos qué es lo que tenía que hacer. Pues un recuerdo para él, ¿eh? Y además un dibujo precioso. Es verdad, ser los girasoles, eso ya. Los girasoles mirando al... Giralunas, no, giralunas. Ah, giralunas. Giralunas. Bueno, chicos, pues que volveremos, ¿eh? Dentro de muy poquitos días, el jueves, si os parece bien, el jueves empezaría el máster, ¿eh? Si queréis hacemos apuestas, aunque el torneo de la chaqueta verde ya veremos cuando se juega, si habla de octubre o noviembre, bueno, pues una semana importante, incluso, bueno, pues contaremos a lo largo de la semana, claro que sí, bueno, pues como la gente que ha ido al máster de Augusta, pues ha vivido, pues, este torneo, ¿no? Pero que nadie se preocupe, que si todo sale bien, en octubre o noviembre tendremos el torneo de la chaqueta verde y aquí os lo vamos a contar. Carmela, que un beso muy fuerte, ¿eh? Un beso muy grande a todos. Hablamos el jueves. Por supuesto. Adiós, Javi. Hasta luego, Guille. Oye, por cierto, yo sé quién no va a ganar el máster esta semana. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Quién no lo va a ganar? Los 60 favoritos han oído ganar el máster esta semana. Ninguno, ninguno de ellos esta semana. Y de esas fotos, por cierto, que el ganador se suele hacer en Nueva York, si recuerdan bien, y por todo el mundo, ¿no? Con ese trofeo del máster de Augusta y esa chaqueta que recorre todo el mundo. Ese viaje comenzará en octubre o noviembre. Adiós, chicos. Hasta la semana que viene en El Golfiario, aquí, en el periodigolf.com. El Golfiario, aquí, en el periodigolf.com. El Golfiario, aquí, en el periodigolf.com.